En mi gobierno vamos a trabajar para recuperar los territorios más violentos Y por último, una fiscalía que funcione Nunca más una fiscal carnal en la ciudad de México Nunca más Lo vamos a hacer con la ciudad Y vamos a ganar felicidad Muchas gracias Muy buenos días a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan Agradezco muchísimo que estemos aquí a convocatoria De quien será la próxima presidenta de este país Mi querida Xochitl Galvez, muchas gracias En el problema más importante para la ciudad En el problema más importante para una franja metropolitana Que hoy vive en condiciones de profunda inseguridad El problema de la inseguridad en la Ciudad de México Es uno de los problemas más graves Y la presidenta la conoce La presidenta sabe perfectamente de lo que estamos hablando el día de hoy Pepe, Lalo, Lucy y su servidor Estamos hoy unidos en una estrategia para recuperar la seguridad y la paz Blindar fue una política exitosa Cuidar a quien nos cuida Implementar un modelo Como lo ha anunciado la próxima presidenta No solamente de mejoras salariales Sino de condiciones de seguridad social De apoyos y programas A los policías y a toda su familia Por supuesto que nos interesa que nuestras fronteras sean seguras Por eso vamos a aumentar la capacidad de nuestros C5 Vamos a buscar que la tecnología del C5 de Morelos De Puebla, de Veracruz y de la Ciudad de México Se conecten y logren información en tiempo real Principalmente en los delitos que tiene que ver con robo en transporte Robo a vehículo con violencia Y por supuesto, crimen organizado No podemos entender el problema de la seguridad Si precisamente no lo hacemos con una visión metropolitana No tengo duda Que Lucy Mesa, que Eduardo Rivera Que Pepe Yunes y que su servidor Estaremos gobernando los próximos seis años de la mano de Xochitl Galvez ¿Y qué queremos retomar? Un esquema de cercanía y confianza Como lo hicimos y funcionó en Benito Juárez Un esquema de cuadrantes Que permita que la gente se sienta próxima a sus policías A policías bien capacitados A policías bien remunerados Y lo dijimos hace un momento Vamos a combatir también de manera coordinada La violencia contra las mujeres Hay precisamente casos en la Ciudad de México De cómo ante la nula coordinación Y el fracaso de este gobierno Tuvimos información Que personas que violentaron Que agredieron Que abusaron De muchas mujeres en esta ciudad Se fueron trasladando A los diferentes estados de la República De la zona metropolitana Nunca más vamos a permitir En nuestros gobiernos Que quien la haga No la pague Por eso Estamos presentando un modelo Que ya funcionó Que es ejemplo a nivel nacional Y que ahora Así como lo hice En los últimos seis años En Benito Juárez Lo vamos a hacer En toda la Ciudad de México En coordinación Por supuesto Con el próximo gobierno federal Y con el gobierno De Puebla De Veracruz Y de Morelos Es importante decirles Que queremos coordinarnos A nivel estatal Queremos coordinarnos Para que las policías De estas cuatro entidades federativas Podamos implementar Un programa En donde No solamente Vamos a supervisar Sino vamos a cuidar Nuestras entradas Y nuestras salidas El crimen organizado No respeta fronteras Por eso Es fundamental Que para recuperar La paz De estos cuatro estados Que dicho sea de paso Han aumentado A pesar de que quieran Esconder las cifras Han aumentado La percepción De inseguridad Y por supuesto Las cifras De desaparecidos Y de homicidios Dolosos En muchas de estas entidades Que hoy No tengan duda Vamos a ganar El 2 de junio Vamos a ganar Porque hoy Tenemos No solamente A los mejores candidatos Sabemos cómo Reducir Porque implementamos Políticas exitosas Sabemos cómo Regresarle a la gente De Veracruz De Puebla De Morelos De la Ciudad de México Y de todo el país La seguridad Y la tranquilidad Muchas gracias Muchas gracias A continuación Tiene la palabra Eduardo Rivera Nuestro candidato Al gobierno del Estado De Puebla Y próximo gobernador Muchas gracias Muchísimas gracias Muy buen día A todas y a todos Agradezco la presencia De los medios De comunicación Y para mí Es un gran honor Estar aquí Con quien va a ser Mi próxima presidenta De nuestro país Mi querida amiga Xochitl Galvez Muchas gracias Xochitl Y no tengo La menor duda Que Nuestros próximos Gobernadores Y ganadores De esta elección Será Lucy Pepe Santiago Muchas gracias También Que hoy estamos Aquí Pues coordinándonos No solamente Para dar este Posicionamiento Durante la campaña Sino tengo la certeza Que así lo haremos También Coordinándonos Cuando ganemos La elección Y asumamos La responsabilidad En un tema Tan importante Como es la seguridad También quiero Y aprecio La presencia De los tres dirigentes De los partidos Políticos nacionales Que también me arropan A mí en mi candidatura Gracias por su apoyo Y su respaldo Y vamos a ganar Puebla Pues bien Amigas Amigos Quiero comentarles Cómo está la situación En Puebla Y cuál fue mi experiencia Con esos gobiernos De esa transformación De mentira Hoy El estado de Puebla Sí Y afirmo Transformación de mentira Esa falsa transformación Porque el gobierno De Morena Está dejando A Puebla En el primer lugar De robo De autotransporte En la autopista México-Puebla-Veracruz Hemos desbancado Al estado De Hidalgo En el primer lugar De robo De denuncias De Huachicol Ese es El legado De Morena En el estado De Puebla Además Estamos dentro De los 10 estados Con mayor desaparición De niñas Adolescentes Y mujeres Y mi experiencia Fue que cuando Asumí la presidencia Municipal Y que me dejó Heredado el gobierno De Morena Me dejaron 16 Videocámaras Funcionando Las patrullas Absolutamente Descompuestas Y por supuesto Una estrategia Absolutamente De seguridad Ineficiente En todos Y cada uno De los delitos Que se llegan A cometer En el municipio De Puebla En todos Y cada uno De ellos Nosotros Hemos logrado Disminuirlos En comparación Con la administración Anterior De Morena Con datos Oficiales Del Secretariado De Seguridad Pública ¿Qué vamos a hacer Y qué es lo que Venimos a proponer? Por supuesto A sumarnos Esta convocatoria De nuestra candidata A la presidencia De la república Para poder aportar Desde nuestra experiencia Lo que hemos podido Realizar también En el municipio De Puebla Cuando fui alcalde Graduamos prácticamente 600 nuevos policías Que es la mayor cantidad De policías Graduados En el periodo Que fui como Presidente Municipal De Puebla Ya hay más De 2 mil Videocámaras Se remodelaron Todas las instalaciones De seguridad pública Del municipio De Puebla Y por supuesto Se mejoraron Las condiciones Laborales De los propios Policías De la capital Los policías De Puebla Capital Reciben El Infonavit Derecho a la vivienda Que por cierto Se los otorgue En la primera ocasión Que fui presidente Municipal De Puebla Y con esta experiencia Queremos nosotros Trasladarla A esta coordinación Metropolitana Que bien ha planteado Santiago Atahual En primer lugar Necesitamos también Incrementar La capacitación Para hacer una policía Confiable Profesional Y esa estrategia La estaremos también Proponiendo En esta coordinación Metropolitana Para que las corporaciones Que integran Nuestras entidades Tengan esta aportación De capacitación Con una expertise De ámbito Nacional E internacional Vamos por supuesto También A remodelar Y a reconstruir Todos sus centros De trabajo De la policía Y de las policías Municipales Y estatales ¿Por qué? Porque hay que dignificarla Y tanto sus centros De trabajo Sus herramientas Ser una parte fundamental De nuestra labor Incluyendo El reconocimiento A la labor De destacada De varios de los Integrantes De las corporaciones Es fundamental Hablar De las mejores Condiciones Como cuáles Dotar el mejor Salario posible Estabilidad laboral Estímulos económicos Garantizar Por supuesto El seguro de vida El acceso A la vivienda Y por ejemplo Que sus hijas E hijos De las policías Tengan garantizado Sus estudios Universitarios Para que puedan Ellos estudiar Esto por ejemplo Ya lo hace el gobierno Del estado de Yucatán Donde gobierna Mauricio Vila Y por eso Es importante Incrementar Estas prestaciones Y finalmente Es necesario Incrementar La cantidad De recursos Que se invierten En la estrategia De seguridad pública Y en lugar De perder los fondos Como el Fortasec Pues también Que hay un compromiso De coordinación Entre todas Estas Entidades Para lograr Una mayor inversión En la estrategia De seguridad Finalmente diría Si nos coordinamos En campaña Nos vamos a coordinar En el gobierno No podemos Enfrentar Al crimen Organizado Ni tampoco El problema De la inseguridad De manera aislada Vamos a blindar Nuestros estados Porque además Son estados Que tenemos Una gran convivencia En el ámbito Turístico En el ámbito Carretero En el ámbito Estudiantil Y con este trabajo Y este compromiso Estoy seguro Que vamos a lograr Blindar Nuestras entidades Nuestra zona Metropolitana Aportar Aportar la parte Que nos corresponde Para lograr Un México Sin miedo Y blindar A todas Y cada una De nuestras entidades Y zona Metropolitana Desde ahora Mi querida Xochitl Santiago Lucy Pepe Y por supuesto Un servidor Estamos poniéndonos De acuerdo Para darle a México Y a nuestros estados Vecinos El rumbo seguro Que se merecen Muchas gracias Muchas gracias Gobernador Ahora tiene el uso De la palabra Lucy Mesa Próxima gobernadora Del estado de Morelos Gracias 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 Pues muy buenos días A todas Y a todos Los medios De comunicación Que nos acompañan Esta mañana Saludo con mucho gusto A las dirigencias De los partidos Nacionales Que están aquí Con nosotros A mi amiga Xochitl Galvez Próxima presidenta De la República A Pepe A Lalo A Santiago Muchas gracias De verdad Por este Pues por este acuerdo Que a final de cuentas Estamos haciendo Los candidatos Que justamente Pues estamos buscando Ese cambio Para lograr Que nuestros estados Sean entidades Federativas Más seguras Creo que el mensaje Que hoy estamos mandando Es un mensaje poderoso A toda la ciudadanía Que están en este En este corredor Que estamos haciendo Que queremos hacer Este corredor seguro Que justamente La coalición Se está comprometiendo Con devolverle La seguridad A los morelenses A la gente De la Ciudad de México A Puebla Y a Veracruz Con este corredor seguro Que queremos hacer Para justamente Blindar A nuestras entidades Me parece Que es muy importante Que hoy Nos pongamos De acuerdo En esta En esta parte Donde Estemos poniendo Pues justo Al centro Pues estos Estas líneas Para la seguridad De este corredor Y pues bueno Derivado de eso Nosotros queremos Comentar A nosotros Nos tocó La parte Del despliegue Territorial Y justo Queremos Comentarles Algunas acciones Que queremos Llevar a cabo Como ustedes saben Morelos es uno De los estados Que se ha visto Más golpeado Por el tema De la inseguridad Llevamos Más de 5 mil 800 asesinatos En lo que va De este sexenio Más de 150 Feminicidios Colocándonos En el primer lugar A nivel nacional Y también El cobro de piso Que se ha incrementado De manera importante En un 300% Y me parece Que con este tipo De acciones Bueno nosotros Colindamos con Guerrero Pero me parece Que este tipo De acciones Sin duda Pues van a ser Políticas públicas Eficaces Para lograr Tener un mejor Pues sí Un mejor Estado Donde podamos Saber Quién entra Y quién sale La presencia Policial En el territorio Para la eficaz Persecución De los hechos Delictivos Implica contar Con una estrategia Metodológica Soporte En las capacidades Policiales Y especialmente La planificación De un trabajo Territorial Con inteligencia Y conocimiento Del entorno El deterioro De la calidad De vida De diversas partes Del país Es consecuencia Del abandono De la política De proximidad Y la prevención De conductas Antisociales A esta falla Se le suma La carencia De una política De seguridad Con énfasis En la prevención En Morelos Tampoco hay prevención Del delito En la inclusión De los integrantes De las policías En el entramado De la comunidad Y en la falta De liderazgo De la policía Consecuencia Del deterioro De la imagen Como institución Por eso Quiero comentar Que en nuestro gobierno Crearemos el programa Operativo Blindaje Morelos Que tendrá Como objetivo El redimensionamiento De la estrategia Del mando Coordinado Entre el gobierno Estatal Y los municipios Definiendo sectores Y cuadrantes De alta Y baja Criticidad La inversión En el capital Humano Para la seguridad Será fundamental Para mi gobierno Por lo que Se revisarán Todas y cada una De las condiciones Laborales De la nueva Secretaría De seguridad Humana Para desarrollar Las actividades Que les corresponden Y que incentiven El crecimiento Personal y profesional De todos Y cada uno De los policías En Morelos El blindaje Metropolitano Zona centro Del país Contemplará La puesta En marcha De 22 corredores Es decir 400 kilómetros Que conectan Con la Ciudad De México Estado de México Puebla Y Guerrero Esto de acuerdo Con el análisis De la incidencia Delictiva De delitos De alto impacto Pondremos Como un referente Al hoy Inoperante C5 Para convertirlo En el centro De mando Control Comunicación Y gobernanza Del estado De Morelos De igual manera Instalaremos Mil 500 puntos De monitoreo Inteligente En todo el estado Con seis mil Cámaras De video Vigilancia Así como Mil 500 botones De auxilio ciudadano Y 500 analíticos De reconocimiento Para efectos Del blindaje Metropolitano Dispondremos De 50 puntos De monitoreo Inteligente 200 cámaras De video Vigilancia Y 22 nuevos Arcos carreteros Con capacidad Para dar lectura De placas Tecnología De identificación Por radiofrecuencia RFID De la serie Vehicular NID Repube Y características físicas De las unidades Vamos a crear La unidad De intervención Aérea Equipados Con 40 drones Con 40 drones 10 se utilizarán En los corredores Interestatales Para ubicar objetivos Relacionados Con delitos De alto impacto Operados Bajo el esquema Donde no exista Un arco O una cámara Deberá llegar Un drone Mediante el centro De fusión De inteligencia Estatal Se trabajará Sobre los objetivos Prioritarios Que sean Generadores De delitos En las autopistas Caminos Y senderos Y senderos Metropolitanos Vamos a crear Divisiones Especializadas En la nueva Secretaría De Seguridad Humana Tendremos Policía Turística Policía De género Análisis Táctico Y operaciones Especiales Con toda Esta serie De acciones Que vamos A realizar Una vez Que lleguemos Al gobierno Mandamos Un mensaje Muy claro A los ciudadanos De por qué Tienen que votar Por nosotros Este 2 de junio Porque justo Nos estamos Comprometiendo Con los ciudadanos En devolver La paz La seguridad Para que puedan Transitar Por las carreteras Del país En este Corredor seguro Y yo celebro Que con mis amigos Y próximos gobernadores Y con de la mano De nuestra Presidenta Xochitl Tendremos que tener Esta gran coordinación Que posteriormente Se debe de establecer En todo el país Para recuperar La paz La seguridad No hay mejor inversión Que la seguridad Que nosotros Este podamos Blindar A los ciudadanos Que es una demanda Urgente En este país Y sobre todo En mi querido Estado de Morelos Muchas gracias A todos Muchísimas gracias Gobernadora A continuación Tiene la palabra El próximo gobernador Del estado De Veracruz Pepe Yunes Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Gracias por la invitación Hay Si me permiten Dos comentarios Previos A lo que nos ocupa Primero Primero Compartir con ustedes El extraordinario Ánimo que hay En Veracruz En torno a la candidatura De quien será Nuestra próxima Presidenta Xochitl Galvez Su campaña Penetra La abrazan Los veracruzanos Porque es una campaña De verdad Y eso ha significado Que haya Una enorme Sensación De cambio En el estado De Veracruz Los veracruzanos Se lo agradecemos Y en segundo lugar Que buena parte De esa aceptación Y de esa penetración Sea porque Las veracruzanas Y los veracruzanos Han detectado En la propuesta De esta coalición Un combate En serio Sin ningún tipo De duda En el tema Que más le duele Que es el de la seguridad Así que gracias Por mandar Esta imagen Que significa El compromiso Que tiene La coalición En un tema Relevante Transversal Para todo el país Y para sus regiones Y estados Como es el de La seguridad Si me permiten Saludo a todo El equipo De campaña De la próxima Presidenta De la República Particularmente A los presidentes De los partidos Nacionales A Jesús Zambrano A Marco Cortés Con especial Aprecio Al presidente Del partido El diputado Alejandro Moreno Querida Xochitl Querida Lucy Santiago Eduardo Les saludo Con todo afecto Gracias a Xochitl Por convocarnos Para este anuncio En Veracruz Al igual que en todo México La gente Tiene un reclamo Grave Y urgente Ponerle un alto A la delincuencia Nuestro pueblo Exige Un gobierno De verdad Que revierta Seis años De indolencia Y abandono Particularmente Donde más Le duele A los ciudadanos Que es En su seguridad En sus posibilidades De creer Y de realizarse Sin angustia Como candidato A la gubernatura He hecho Mío El reclamo De los veracruzanos Y he delineado Un ambicioso Programa De seguridad Que brinda Respuestas A la altura Del reto Que enfrentamos Le estamos Proponiendo A los votantes Combatir La inseguridad Y sumar esfuerzos Con el sector Empresarial Y la sociedad Civil Para que Regrese La paz En Veracruz Y este esfuerzo Implica Que regresará La paz En toda la región En todo el centro Del país Donde gobernará La coalición Planteamos Entre muchas Otras acciones Enfrentar Con todo A la extorsión Al cobro De derecho De piso Al secuestro Y particularmente Al robo Que son figuras Que deben Atacarse Desde lo local Esto ha sido Una verdadera plaga Que está Asfixiando Nuestra economía Lo vamos a enfrentar Y erradicar Con la nueva fuerza De tarea Escudo Veracruzano Que tendrá Agentes altamente Capacitados Y tecnología Especial Para desmantelar Esas redes Criminales Sin embargo Debemos Reconocer Que el fenómeno De la delincuencia No puede Combatirse De manera Aislada Por cada entidad Debemos Recuperar La comunicación Entre la federación Y los gobiernos De los estados Y de la capital Del país Debemos Recuperar La adecuada Distribución De competencias Institucionales En los tres Órdenes De gobierno Debemos Recuperar El diálogo Y la coordinación Entre los gobiernos Estatales Y municipales En suma Para recuperar La seguridad Debemos Recuperar El trabajo En equipo Abandonado En este sexenio De cerrazón Y centralismo Además De que ha politizado El tema De la seguridad De ahí Que sea una Extraordinaria Noticia El lanzamiento De blindar Una Iniciativa De colaboración Y trabajo En equipo Entre la federación Y los estados Que sin duda Complementa Y fortalece Nuestra propuesta De seguridad Para Veracruz En particular Celebro Que la estrategia Blindar Contemple Una policía Tignificada Y digitalizada Para combatir El delito En sus diversas Escalas Blindar Significará Una nueva Política De seguridad Regional Que enfrentará A la delincuencia Con tecnología Avanzada Cámaras Computadoras Y drones Coordinados Desde un centro C5 De última gama Blindar Nos permitirá También contar Con mapas Delictivos Para la prevención Del delito Y la reacción Inmediata Mediante la detección Y análisis De patrones Delictivos Detallados Por si fuera poco Blindar Recupera Otro importante Factor Que se ha perdido En los malos Gobiernos De Morena La participación Activa De las comunidades En la seguridad En suma Blindar Será un éxito Que demostrará Que la coalición Fuerza y corazón Por México Cuenta con las mejores Propuestas Para resolver La inseguridad E inaugurar Una nueva era De paz Y progreso Para nuestro Querido país Amigas Y amigos Querida Xochitl Querida Lucy Querido Santiago Y Eduardo Xochitl Amigas En Veracruz Estamos logrando Lo que hace Unos meses Parecía imposible Derrotar Al poderoso Aparato Clientelar Clamposo Y abusivo De Morena Al igual que En Puebla Ciudad de México Y Morelos Las siguientes semanas Serán cruciales Para derrotar Al mal gobierno En Veracruz En Puebla En Morelos En Ciudad de México Y sobre todo En el país Quiero pedir Pedirles a nuestras Amigas y amigos De los medios De comunicación Nacionales Que no quiten La lupa De lo que pasa En nuestras entidades A medida que La oposición Avanza La desesperación De Morena Lo está llevando A actuar De manera Más agresiva Y como ha ocurrido En Puebla Con nuestro compañero Eduardo De manera Violenta En Veracruz En Veracruz Se perfila En Veracruz Se perfila Una nueva Andanada Persecutoria Para intimidar A la oposición Pero habrán De fracasar Porque nuestro Estado Soplan Vientos De cambio Y no hay Nada que detenga Un pueblo Que quiere darse En sí mismo Un gobierno De verdad Vamos a ganar Porque México Se merece Una presidenta Como nuestra Querida Y admirada Xochitl Con valor A toda prueba Y con valores firmes Y vamos a ganar Porque nosotros Sí representamos La posibilidad De gobiernos Que bajo el liderazgo De la futura Presidenta Xochitl Galvez Defenderemos La libertad La vida Y la verdad Muchas gracias A tus atención Lo que es no leer Muchísimas gracias Gobernador Ahora tiene El uso de la palabra La próxima Presidenta de México Xochitl Galvez Muchas gracias Muy buenos días A todas Y a todos No saben Qué ánimo Hay En todo México Hay Un gran ánimo Lo que yo siento Es que la gente Está perdiendo El miedo La gente Está tomando La decisión Que es ahora O es nunca Y eso lo celebro Porque sentía Que estábamos Como con miedo Y veo aquí Mis candidatos Echados para adelante Con todo lo que les ha pasado Mi querido Santiago Muchas gracias Qué padre está contigo Con un hombre Que ha llevado A la Benito Juárez Al primer lugar De seguridad Y cuando dicen Que no se puede Claro que se puede Claro que se puede Lograr la seguridad Lo que es ponerse A trabajar Tú lo has hecho Mi querida Lucy De verdad El trabajo Que estás haciendo Es increíble Estuve contigo En Morelos Veo un gran ánimo En Morelos Vamos a ganar Y vas a contar Con todo mi respaldo Después de ese desastre Que te deja El actual Bueno ex gobernador Que bueno Pues perdió todo Hasta en el fútbol Mi querido Eduardo Rivera Un abrazo solidario Lo que te pasó Es inadmisible Esta amenaza directa Contra ti Contra tu familia En tu propia casa Me parece increíble Salúdame a la familia Esa chamaca valiente Que fue la que alertó De lo que estaba pasando Y pues ahora Hay que cuidarlos Porque aquellos No se van a quedar así Pepe Felicidades Estás haciendo Una gran campaña No tengas duda Que los veracruzanos Valoran tu trabajo Tu buen gobierno Y yo Hace mucho tiempo Pues le había dicho A la señora Rocío Criminale Por todo su Trabajo mal Que ha hecho En Pemex Y lo que ha dejado Y yo estoy segura Que los veracruzanos No quieren una zacatecana Y menos una mujer Tan corrupta Como esta mujer Tú mereces ser gobernador Y lo vas a hacer También saludo A los tres presidentes De los partidos Muchas gracias Por estar aquí Saludo a todos Porque si no No vamos a acabar Ayer estuve en Guanajuato Y hay que ser muy Perverso Para ir a decir A Guanajuato Que hasta que gane Una candidata De Morena Guanajuato Va a recuperar La paz Y la tranquilidad Que porque Pues con un gobierno Distinto No se puede uno Coordinar Pues no se coordina Ni entre ellos Porque Morelos Está gobernado Por Morela La Ciudad de México Está gobernado Por Morena Puebla Está gobernado Por Morena Y Veracruz Está gobernado Por Morena Y no hay una coordinación Y no hay una coordinación Para meter orden En este eje carretero Que tantos asaltos Tiene Entre Veracruz Y Puebla Y obviamente Entre Puebla Ciudad de México Morelos Porque no se ponen Tienen a trabajar Vamos a usar Vamos a usar la inteligencia Artificial Para bien Para ayudar A los ciudadanos Hablábamos Por ejemplo En el caso De la violencia Hacia las mujeres En el momento Que yo recibo Una llamada 911 Se va a ir A los municipios Y en los municipios Le vamos a dar Seguimiento puntual A cada una De las llamadas De violencia A través de psicólogas Trabajadoras sociales Médicas Legistas Porque allá Es donde ocurren Las cosas ¿De qué sirve Que tengas Acá centralizado Todo Pero obviamente Tienes que tener Un seguimiento Y lo mismo Con los autorrobados Y lo mismo Con la información De los policías Que se brincan De un estado A otro Y de repente Los da debajo Un estado Pero luego Los contrata A otro estado ¿Qué va a hacer La próxima presidenta De México? Coordinar Coordinar El trabajo Y vamos a trabajar Lo dije muy claramente De lo pequeño De lo local De lo municipal Por eso La importancia De pagarle bien A nuestros policías Que nuestros policías No ganen menos De 20 mil pesos Acabo de estar En un municipio De Michoacán 5 mil pesos Gana el policía O sea Ese policía Pues inmediatamente Llega a la delincuencia Y lo atrapa Vivienda Ya anunciamos Un programa de vivienda Para los policías Específicamente Un programa de vivienda Para jóvenes Y para madres solteras Esas van a ser Nuestras prioridades En las cinco millones De viviendas Que vamos a hacer Y los policías Van a ser Los primeros beneficiarios Con un subsidio Claro Para que puedan acceder A la vivienda Y en ese sentido Esta estrategia Que has presentado Santiago Pues es importantísima Para las carreteras De nuestro país A los candidatas Y candidatos Hoy aquí reunidos Nos une La red carretera Del centro De este país Y la voluntad De trabajar juntos Desde el gobierno Federal Estatal Para definir juntos Una estrategia Común de seguridad El blindaje Implementado Para todo México Requiere de la más Amplia colaboración Entre gobiernos Para que compartan Experiencias exitosas Intercambio científico Tecnológico Y de inteligencia policial Esta estrategia Requiere respuestas Inmediatas Para la pacificación Del país La solución No es la centralización De facultades Ni la militarización De las instituciones Policiales La estrategia Que presentamos Hoy Antepondrá La colaboración Y la profesionalización De la policía Desde las bases Un nuevo pacto Llamado Blindar 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 Nacional Implica Generar Acuerdos De colaboración Con los tres niveles De gobierno En la implementación De un modelo De política Criminal Homogéneo De colaboración Institucional Y estratégico Blindar Nacional Implica Poner En marcha Estrategias Compartidas Para problemas Comunes La delincuencia No respeta Fronteras Y divisiones Territoriales Mantener La política De seguridad Desde una visión Aislada Ha sido un error Una camisa De fuerza Para nuestras Capacidades Policiales Que les impide Actuar eficazmente Desde el gobierno Federal A partir del primero De octubre Vamos a empezar Por blindar Las carreteras En México En México En 2023 Se cometieron 38 asaltos Diarios En las carreteras Del país México Necesita Carreteras Sin baches Y sobre todo Necesitamos Carreteras Sin criminales De nada Sirve invertir En conectividad Logística Si los transportistas Arriesgan su vida Y su carga Por las carreteras Del país La mayoría De los robos Ocurren Con altos niveles De violencia Poniendo en riesgo La vida E integridad física De los trabajadores Del transporte Esta fue La principal demanda Que me hicieron Los de la Cámara Nacional De la industria Del transporte Porque ahora No sólo Les bajan Sus mercancías Les matan A sus conductores Y eso Es inaceptable Un alto porcentaje De estos delitos Ocurren precisamente En los estados De Puebla Y Veracruz Muchas veces Con carga Que tiene Su origen O destino En la Ciudad De México El estado De Morelos Es también Parte de esta región Y por eso Hoy junto con los candidatos A gubernaturas Los convocamos Para presentar juntos Este plan De blindaje De carreteras Vamos a recuperar A la Policía Especial Para enfocarse Una seguridad De las carreteras Vamos a recuperar A la Policía Especial Para enfocarse En seguridad De las carreteras Una nueva Policía de caminos Que tendrá cámaras En sus patrullas Y drones De apoyo Para brindar seguridad A todos los que circulamos Por las autopistas Del país La crisis de seguridad Es el mayor desafío De México Para enfrentar Este problema Necesitamos De los esfuerzos Primero del gobierno Federal El principal Responsable Pero también De gobiernos estatales Municipales El sector privado Y los ciudadanos Y dirán ¿De dónde saldrá El dinero? Bueno, les doy un dato El año pasado El gobierno federal Regresó 47 mil millones De pesos Del presupuesto De seguridad pública 47 mil millones Que le correspondía A estados Y municipios Dinero hay Lo que no ha habido Es la voluntad Y no ha habido Voluntad Porque este gobierno Tiene un pacto criminal Con los delincuentes Y lo vuelvo a decir Los delincuentes Tienen partido Y se llama Morena Y es un arco partido Por eso La estrategia Del blindaje Solo puede partir Del diálogo Y el acuerdo político No se puede Polarizar Políticamente Y al mismo tiempo Buscar colaboración Y trabajo conjunto De los distintos Actores institucionales Por eso Hoy venimos A ratificar Este compromiso Con candidatos De la región Centro-Oeste De la república Y también Lo quiero decir Claramente Una vez Llegando a la presidencia Vamos a trabajar Con todos Los gobernadores Independientemente Del partido O del color Que pertenezcan Nosotros No vamos a hacer Una diferencia De a este gobierno Lo dejo solo Porque a Guanajuato Lo dejaron solo Pero también a Zacatecas También a Michoacán También a Sonora También a Sinaloa También a Baja California Este gobierno Ha abandonado A los ciudadanos A su suerte En materia De seguridad Pública Solo juntos Podremos encontrar Soluciones reales Y de largo plazo Para vencer El miedo Y vivir en paz Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Antes que nada Pedirle su comprensión Y por motivos De agenda De todos los candidatos Tenemos aproximadamente 20 minutos Para preguntas Y respuestas Máximo Entonces trataré De que podamos Sacarlas más Las más posibles ¿No? Este Empezaríamos Con Gerardo Segura De Tevio Azteca Este bueno Es que no quiero tapar Tampoco Ok, perfecto Yo quisiera preguntarte Qué opinas De lo que dijo Ayer el presidente De la república En relación A que reconoce Que hay Hay más asesinatos Que se ha incrementado El número de asesinatos Pero no la violencia Entonces Parece como que Hay una contradicción Ahí del presidente De la república Parece que Está desconectado De la realidad Hay que recordar Que por ejemplo Macario Esquetino Decía que su nombre Es conectado De la realidad Su nombre ha trastornado Porque no No asume la realidad Siga manipulando Entonces ¿Tú qué opinas Que a lo mejor Sería necesario Pues hacer un examen crítico Para ver en qué situación Está mentalmente Biden ya se lo ha hecho No creo que tendría Que haber problema Pero sí porque Pues Siga manipulando Sigue engañando No sigue reconociendo La realidad Entonces ¿Qué opinas de eso? Y bueno Qué decir de Claudia Tal vez también También sería necesario Un examen igual Porque pues no es capaz De decirle nada Al presidente De la destrucción Que está haciendo En todo el país Y concretamente En el tema De la seguridad Y una pregunta Para Santiago Tahuada Si sabe que Clara Brugada Según Ha comentado Raimundo Riva Palacio En algunas columnas Ha pactado Con dos grupos criminales Y por eso Está amenazada de muerte ¿Cómo quiere ser Candidata O cómo quiere ser Jefa de gobierno Con estos antecedentes Con esta situación Que pues la está siguiendo? Pues yo fundamentalmente En el tema De que se han incrementado Los asesinatos Y no la violencia Pues la verdad es que Es lamentable La declaración El presidente Siempre va a tratar De justificar Lo injustificable Pero ya quiero ver A la Sheinbaum En el debate Defendiendo ese punto Gracias Y ve Solo nos salvo Los latinos A ver Hacemos la pregunta Bueno Bueno Ya A ver Yo insisto Espero que sea Solamente una Una columna Con Y hasta ahí quede Lo que es una realidad Porque a mí No me lo van a contar Yo llevo el 70% De mi campaña Yendo a Estapalapa Y lo que no me van a Contar Es que Ha crecido La extorsión Que los grupos Delictivos Tienen Zonas dominadas Que en Escuadrón 201 Que inclusive Me acompañó la presidenta Hace dos años Mataron a cuatro líderes Nuestros Entonces Lo que es un hecho Lo que es un hecho Es que Lo rebasó La inseguridad Lo rebasó El crimen organizado Apenas estuvo en la merced Derecho de piso Ha crecido en la ciudad Como nunca Entonces Por eso en esta ciudad La gente ya se cansó Y por eso en esta ciudad El cambio viene Porque precisamente Nosotros lo que vamos a combatir De manera frontal Va a ser el delito De extorsión Por cierto Es el delito Que ellos dejaron crecer Una pregunta rápida Para la candidata Buena tarde Ayer confirmó Que asistirá a la marcha Del 19 de mayo El mismo día Que del debate Preguntarle las razones Que la motivan a asistir Y cómo va a estar La logística de ese día Si sí va a marchar Si no va a marchar Si solamente va a estar La presencia Solamente eso Tengo entendido Que no es una marcha Es una concentración En el Zócalo Fui invitada Valoré El poder estar Recuerda que Al final de cuentas Aparte de las firmas De los partidos Yo recibí un millón De firmas de ciudadanos Sin partido político Y yo le tengo Un gran reconocimiento A toda la ciudadanía Y lo dije claramente En el debate Soy la candidata Del PAN Del PRI Del PRD Y de millones De ciudadanos Francisco Garfías Excelsior Yo te voy a preguntar Sobre otra declaración Que hizo el presidente En el sentido De que Recurrió a los militares Por el desastre Que encontró A lo largo De estos cinco años Hemos visto Que la militarización Pues no ha sido Muy efectiva Tenemos récord En homicidios Tú si decides Mantener a los militares Seguridad pública ¿Qué cambiarías Para que esto No diera tan mal Los receptores? Pues justo Lo que estamos Hoy presentando Tiene que ver Con una estrategia Distinta Nosotros vamos A construir la seguridad De abajo Hacia arriba Y de arriba Hacia abajo O sea No podemos Esperar Que sólo Lo de abajo Genere el resultado Esperado Pero sí Esto que hoy Estamos planteando Te va a ayudar A resolver Quizá los delitos Más sentidos ¿Cuáles son los delitos Ahorita más sentidos? Violencia Intrafamiliar Y ese es un delito Que tenemos que resolver En el ámbito municipal Con muchísimo trabajo Comunitario Con muchísimo apoyo De los alcaldes Con muchísimas Trabajadoras sociales Psicólogas Después de la pandemia Quedamos con un problema Muy grave De violencia De salud mental Que no se ha atendido Y que incrementó La violencia Dentro de las familias Entonces Ese lo tenemos Que tener local Le vamos a tener Que poner dinero Porque eso cuesta Los alcaldes No tienen dinero Para tener estas células De apoyo A las mujeres Que sufren violencia Y yo lo entendí Cuando fue al Senado A comparecer La responsable De esta comisión Para prevenir La violencia A las mujeres Y me dijo Se me han recibido 120 mil llamadas Y yo le pregunté ¿Y qué han hecho con ellas? Ah, pues se las remitimos A los alcaldes ¿Y quién le da seguimiento? ¿Y quién sabe Qué pasa con cada mujer? Entonces Ahí vamos a trabajar Con los alcaldes Y obviamente Con un seguimiento Es saber exactamente Cuántas veces Han visitado a esa mujer Qué ha pasado Esos niños Están sufriendo violencia En fin El otro tema Es extorsión Tenemos que ir Replegando A los extorsionadores Con las policías estatales Y las policías municipales En los municipios Sabemos Quién es el que anda Cobrando piso Nos conocemos En los pueblos Es muy difícil Que la Guardia Nacional Que nomás llega A patrullar Puede entender Cómo está el problema De la extorsión Entonces Por eso La idea es Fortalecer A las policías estatales A las policías municipales Para esos delitos De fuero Común Que le llamamos Por otro lado A nivel De la delincuencia organizada Pues vamos a ir Replegando A las bandas criminales Si las vamos a replegar Nosotros no vamos A pactar con ellos Y en ese sentido El ejército Va a tener que hacer Una actividad distinta De entrada Lo vamos a sacar De las actividades No relevantes De estar cuidando Libros de texto Llevando vacunas Bacheando carreteras Haciendo sucursales bancarias Al ejército Lo traen muy distraído Y creemos Que el ejército Nos puede ayudar muchísimo En el tema De la seguridad nacional Que además Es lo que le establece La constitución Y puede entrar A apoyar a los estados Ahí no digo Que de entrada Se termina el apoyo Pero estableciendo perfectamente Y delimitando a qué Porque hoy Vete para Colima No, pues ahora Fíjate que se incendió Celaya No, pues ahora Lanza defectivos Y no hay una estrategia A qué van En qué momento salen Y cómo lo harían Y yo obviamente La parte fuerte Es fortalecer A la Guardia Nacional Que sí sea guardia Que sí sea nacional Y que tenga un mando civil Nosotros vamos Por una policía nacional Civil No hay duda Y la idea Si es que en un momento Dado el ejército Deje las labores De seguridad Y solo se concentre Pues a recuperar Ayudarnos a recuperar Este 30% del territorio Que está en manos De la delincuencia Eso es lo que nos está dejando O sea El presidente encontró Un desastre Pues deja un peor desastre Peor O sea Estamos peor que antes Entonces Vamos a trabajar En las dos estrategias Seguimos desarrollando De aquí al próximo debate Que va a ser de seguridad Una serie de propuestas Que les vamos a ir haciendo Hoy presentamos Estas estrategias Regionales Hablamos de policías Regionales Inclusive Que puedan estar Interconectadas Entre Puebla Veracruz Coordinarse Con Morelos Con la Ciudad de México Y lo mismo Tendríamos que hacer En el eje carretero Querétaro O San Luis Potosí Que es otro eje carretero Que está En manos de la delincuencia Donde desaparecen Tráileres Los desmantelan En Hidalgo Y ahí tendría que entrar Hidalgo Querétaro Guanajuato Aguascalientes Y San Luis Potosí Y así Vamos ordenando Pedazo por pedazo Es muy difícil Ordenar el país Si no empiezas Por ordenar las calles Empieza por ordenar calles Y acabas ordenando el país Gracias Última pregunta Karina Aguilar 24 horas Gracias Buenas tardes Candidata A preguntarle Su opinión Sobre La prisión preventiva Oficiosa Los 32 gobernadores Del país Han dicho Que de eliminarla Por la Suprema Corte Sería un gran impacto Para la seguridad pública Por un lado Y por preguntarle A cada uno De los candidatos Si tienen seguridad De la Guardia Nacional Si la han solicitado O bien Si la van a solicitar Gracias Yo me sostengo En lo que Voté como senadora Voté en contra De la prisión preventiva Oficiosa Porque me parece Que se ha abusado De la figura Para las policías Lo más sencillo Es enciérralo Y luego Averiguas El problema Es que No quiere decir Que al quitar La prisión preventiva Oficiosa No exista La prisión preventiva El tema El tema Es que la tienen Que justificar Los ministerios públicos Tienen que justificar Obviamente No con la situación De Rosario Robles De decir Tiene otra Licencia de conducir Eso fue Condolo Pero si realmente Hay el riesgo De fuga O hay el riesgo De que esa persona Fue encontrada En flagrancia Pues se le demuestra Al juez Y el juez Va a ordenar La prisión preventiva Está obligado A darla El problema Y yo coincido Con los gobernadores Que ahorita Pues sería muy complicado Porque muchos casos Están muy débiles Y esto va a obligar Y eso En eso yo voy a trabajar Con los estados Para que fortalezcan Sus ministerios públicos Sus fiscalías Y para que fortalezcan Sus poderes judiciales Porque si es más trabajo Para los jueces Si es más trabajo Para las fiscalías Pero tenemos que ir Caminando hacia allá No sé qué decisión Tome la corte Pero creo que es un tema De derechos humanos Donde México Hoy tiene en la cárcel A muchos inocentes Y efectivamente Podrá haber el riesgo De salir Pero yo creo Que se debe dar Un plazo De un tiempo Donde permita Que las fiscalías Justifiquen Que los verdaderos Delincuentes No salgan de la cárcel Muchísimas gracias Y muy buenos días A todos ¿Quieren contestar Si quieren seguridad? Sí Bueno en mi caso Desde que inició El proceso electoral Se hizo la solicitud Tanto a la autoridad electoral Como a las autoridades federales Producto de mi trabajo Como presidente municipal Detuvimos En el transcurso De mi gestión A más de 360 bandas delictivas Algunas de ellas desintegradas La entrevista Que se me hizo Por parte de la Guardia Nacional Se consideró Como un riesgo alto Por el clima también De violencia Que vive la entidad De Puebla Y desde que inició la campaña He tenido asignada Guardia Nacional En ese riesgo alto Que ellos mismos denominaron Por lo que ustedes saben A través de los medios Que aconteció recientemente El sábado pasado En el lugar donde vivo Se ha decidido también Incrementar La seguridad De mi persona Y también en particular En el lugar donde vivo Pues en mi caso Martí Batres me lo ofreció Yo a él no le dejo Ni el peluche de mi hija ¿No? Al final Lo único Que tenemos Es auxilio vial Con el área De la subsecretaría de tránsito Yo rechacé La seguridad De la ciudad Porque Su intención no es cuidarnos Su intención es ponernos Y su intención es nada más Pues hacer lo que hicieron Durante tres años Espiarme Entonces Yo en la Ciudad de México Yo el jefe de gobierno actual Insisto No le voy a aceptar Ni un vaso de agua Gracias Muchas gracias Por la pregunta Cada entidad Responde a criterios Y razones propias La respuesta es muy clara Yo no la solicité Lo que sí solicité De manera contundente Y con toda energía Es que el gobierno Del estado Cumpla Con darle Seguridad A los ocho millones De veracruzanos Si hay riesgo Para los candidatos Hay riesgos También para los periodistas En una entidad Que lamentablemente Tiene una tasa inadmisible Hay riesgo Para las mujeres No le alcanzaría Al gobierno Del estado de Veracruz Ante su incompetencia En este y todos los temas Dar la seguridad Que estamos demandando Los veracruzanos Todos vamos parejos Allí Muchísimas gracias A todos Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!